Desde la hermosa provincia de Cancayo Su departamento Ayacucho, su patria Perú Aquí está, cantando y encantando Con su estilo, su talento y su hermosa voz Olimpia Yayaui, simplemente Estrellita de Cancayo Oh, te molestas ¡Ey! ¡Oye! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ey! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ey! ¡Ahora sí! ¡Ey! ¡Ahora sí! ¡Ey! ¡Ahora sí! 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 ¡Vamos! ¡Pojorpache Ramos! ¡Así, así! ¡Mira que están tocando el arpa! ¡De Villa de Sucre! ¡Era, era! ¡Dale! ¡Duro, duro! ¡Así, así, así, así! ¡Oye, pero qué chévere! ¡Gracias!